Nos fueron. Paso. Paso. Atrás junto y abajo. Paso. 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 Pas No, si. Teigo pasóte. No. ¿Alte? Todos tenemos almas. ¿A qué? No, no. Sin teño que es una頭ita, el ciudadano. A la gente fue la boca, o que el ciudadano se le da un camion. ¿Por qué? Si, lo que está pidiendo. Nosíste, panáculo, como es de la vida ¡Adiós! 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 A continuación es un granbol tan! ¡Qué llave mejor! ¡Adiós! ¡Buen provecho, Piñones! ¡Buen provecho, Piñones! ¡Buen provecho, Piñones! ¡Buen provecho! ¡Para vez su me mire! ¡Ostía que es mí que me rejena! ¡Siguita! ¡Para vez su mesmo! ¡No! ¡No, no acercio! ¡Tiene su mirada! Prebej vej! ¡Tac, dalejme ni si un limonek! ¡Jo, jo, jo! ¡Už se to nese, už se to! ¡U che se tu perciera! Te sois ve hospodinre No, každá si lo own you, ¿lo no? ¿No? ¿Ya qué se lo lo hace? ¡Alejte, lind Charles! ¡Sou dek! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!